¡Hola a todos! Hoy te mostramos cómo crecen y cambian los animales. ¡Spoiler! No reconocerás a muchos de ellos. ¡Adelante! ¿Qué tenemos aquí? ¿La encarnación de la palabra esponjosidad? Sí, pero también de la palabra peligro. El mastín del Tíbet puede parecer un peluche incluso de adulto debido a su largo pelaje, pero pesa lo mismo que dos o tres pitbulls adultos y podría perfectamente proteger a todo un rebaño de ovejas del ataque de un leopardo de las nieves. Increíblemente, las crías de búho no son tan bonitas como pensábamos. ¿Cuál es el que está arriba o el que está arriba? No, es el que está abajo. El que parece que es... Sin embargo, como adultos, estas aves se ven mucho más elegantes. Probablemente te gustaría tener a este animal en tus brazos. Y, en principio, no hay nada que te lo impida. Las crías de puerco spin tienen agujas muy blandas. En realidad, son pelos que han cambiado a lo largo de la evolución. Sin embargo, es mejor mantenerse lejos de estos animales cuando ya son adultos. Si la famosa canción de Elton John está sonando en tu cabeza ahora mismo, choca a los cinco. Aunque este cachorro de león es blanco, se parece mucho a Simba y es igual de dulce y cariñoso. Sin embargo, puede gruñir si es necesario. Pero en un par de años, su gruñido será mucho más intimidante. Bueno, Mufasa, o como sea que se llame el padre de este hermoso animal, estaría ciertamente orgulloso. Por cierto, ¿sabías que el rugido de un león puede oírse a ocho kilómetros de distancia? Si las mofetas no te hacen sentir más que asco, quizá estas imágenes te ayuden a cambiar de opinión. En realidad, las mofetas no son tan malas de adultas. Incluso diríamos que son bastante adorables. Puede resultar paradójico para algunos, pero incluso los reptiles pueden ser increíblemente bonitos. El dragón de Komodo es ciertamente intimidante a medida que crece. No hay ningún otro lagarto en el mundo que sea tan grande como este. Con más de 3 metros de longitud y un peso de al menos 100 kilos, no es de extrañar que estos animales puedan acabar fácilmente con un ciervo o incluso con un caballo. Pocos animales en la naturaleza tienen un aspecto tan épico como el tigre blanco. Pero en su infancia, estos animales son tan lindos y afelpados que probablemente te gustaría llevar uno a casa. Pero, desgraciadamente, detrás de la inusual coloración también hay una serie de problemas. El hecho es que, debido a esta mutación, otros defectos genéticos también son comunes en los tigres blancos. Y la probabilidad de que nazca un animal de este tipo es de solo una entre 10.000. Las crías de canguro nacen muy prematuramente, por lo que se podría decir que estamos viendo el desarrollo del embrión casi en directo. Sin embargo, gracias a la bolsa y a los cuidados de su madre, rápidamente se hacen fuertes, les crece el pelo y empiezan a dar saltos divertidos. Pero los canguros adultos no parecen tan inofensivos. Son grandes boxeadores y parece que van al gimnasio todos los días. Es difícil no saber de quién es este bebé, ¿verdad? Los bebés de rinoceronte están muy apegados a su madre. No se separan de ella hasta que tienen unos 3 años o más. Y también les gusta divertirse. Pero aunque estos animales son simpáticos y divertidos de niños, de adultos se vuelven mucho más rudos. Solo hay que ver esta feroz pelea. Probablemente el video más ilustrativo del día. O tal vez es este. Sí, las tortugas bebés son increíblemente pequeñas al nacer, pero su crecimiento no tiene límites. En las Galápagos y las Islas Eicheles hay tortugas gigantes que pesan varios cientos de kilos. A estos enormes animales se les puede perdonar su andar pausado. ¿Puedes creer que este bebé crecerá hasta convertirse en uno de los depredadores más peligrosos de la Tierra? De pequeño, una cría de cocodrilo ni siquiera puede morder bien el dedo de un humano. Pero rápidamente se convertirá en el animal con la mordedura más fuerte del planeta. ¿Qué tan peligroso puede ser un perro que juega al lado de un gato de la mitad de su tamaño? Sí, estos cachorros de perros pastores de Asia Central parecen peluches, pero eso es solo por ahora. Crecen muy rápido y se convierten en excelentes guardianes, capaces de soportar cambios de temperatura extremos y de comer varios kilos de avena y carne al día. No creo que estuviera en tus planes ser fascinado por este pequeño hipopótamo hoy. De hecho, parece más una especie de criatura alienígena que un habitante de la sabana africana. Pero tan solo hasta que crezca. Sabes que los hipopótamos adultos matan a mucha más gente que los leones, ¿verdad? Bien, y ahora, así está mejor. Todo el mundo sabe que las llamas son muy tiernas, pero ¿has visto a sus crías? Bueno, multiplica la ternura por 100. Pero ten cuidado con las llamas adultas, por muy divertidas que te parezcan. Si se molestan, pueden escupir más que un camecho. Tampoco son siempre amistosos entre sí, y pueden protagonizar batallas muy épicas. ¿Creerías que este cachorro no es en realidad un adorable perrito doméstico, sino un futuro lobo feroz? Probablemente no, y nosotros tampoco. Si no supiéramos con certeza que el temible depredador que aparece en estas imágenes es el mismo cachorro que está en los brazos de esos niños. Sin embargo, sigue jugando con ellos con el mismo entusiasmo, porque con los años los niños se han convertido en parte de la manada. Pero es mejor que los extraños no se acerquen al lobo. Ningún perro guardián puede igualar en ferocidad a este animal. Si estas imágenes no te conmueven hasta el alma, entonces asegúrate de que tengas una. Esta cría de puma parece haber perdido a su madre y por eso se ve tan asustada y confusa. Aunque empiezan a comer comida para adultos al mes y medio, no están preparados para empezar a vivir de forma independiente hasta los dos años. Menos mal que esta pobre criatura está en manos de personas que la cuidan, y ahora crecerá tan sana y fuerte. Incluso si no te gustan las serpientes, tienes que admitir que este animal parece bastante inofensivo. Pero todo cambia cuando ves en qué se convierte de adulto. Es una serpiente del manglar y puede medir hasta dos metros y medio y pesar entre cinco y seis kilos. Y se defiende muy bien sola. Su picadura puede provocar una fuerte fiebre durante un par de días. Este es un bebé de oso pardo. Pesa alrededor de medio kilo al nacer. Pero a los seis meses ya pesa casi 30 kilos. Por cierto, el embarazo de osos tiene una característica interesante. La osa se queda embarazada entre mayo y julio, pero el feto no empieza a desarrollarse hasta noviembre, cuando el animal se tumba en la madriguera e hiberna. En otras palabras, el feto permanece en el útero durante varios meses, pero en estado de espera. Un milagro de la naturaleza. ¿Pensaste que era un dálmata? En realidad, estos son los cachorros de un perro mucho más poderoso. El más alto del mundo, por cierto. Conoce al Grandanés. Este perro suele alcanzar unos 80 centímetros de alto. Sin embargo, no utiliza su tamaño para asustar a los demás. Es poco probable que sea el primero en mostrar agresividad. Y antes de atacar, se asegura de que efectivamente tenga un adversario enfrente. Los elefantes tienen quizás una de las relaciones madre-cría más profundas de todo el mundo animal. En primer lugar, tienen el embarazo más largo de todos los mamíferos que dura hasta 22 meses. En segundo lugar, una cría de elefante necesita los cuidados de su madre hasta los 4 años y a veces más. Lo más sorprendente es que los elefantes adultos pueden reproducirse hasta los 60 años. Es decir, casi toda la vida. Mira lo pequeño e indefenso que es este bebé armadillo. Ni siquiera lleva su armadura habitual. Todo su cuerpo está cubierto de piel suave. Es difícil creer que en unos meses su armadura se habrá endurecido y el animal habrá crecido hasta alcanzar un tamaño impresionante. Todos los cachorros son igual de lindos. Pero no todos alcanzan este tamaño. Se trata de un American Staffordshire Terrier y se recomienda que solo los propietarios experimentados los adopten. Si no se le entrena correctamente, toda su potencia y agresividad puede salirse de control en cualquier momento. ¿Tienes la sensación de que estos huevos han sido pintados para la Pascua? Resulta que este es el aspecto de los huevos del pájaro emú, pariente australiano del avestruz. Un solo huevo puede pesar hasta un kilo y un emú puede poner dos docenas a la vez. ¿Estos animales verán algo debajo de esos flecos? Así está mejor. Sin embargo, este toro de las Tierras Altas no durará mucho tiempo con el pelo corto, ya que pronto se convertirá en un gigantesco montón de pelo como este. Y mientras tanto, algunas personas se quejan por tener que peinar al gato. No dejes que este gatito te engañe. En pocos meses, esta indefensa bola de pelo ya se habrá convertido en un Maine Coon de 10 kilos de peso. Nunca adivinarás qué saldrá de este cascarón, a menos que seas un ornitólogo. Ahora mira a sus padres y lo entenderás. Sí, es un pavo real, pero aún no tiene su magnífico plumaje. Por cierto, las hembras no tienen un plumaje tan espectacular como los machos, pero también siga siendo hermoso. Los osos perezosos son los únicos que solo cambian de aspecto a medida que crecen. Por lo demás, se la pasan tumbados en el mismo lugar. La sangre fría y las ganas de ganar de los koalas son definitivamente envidiables. Y aquí tienes un dato curioso. Las crías de koalas recién nacidas solo pesan 5,5 gramos. Es el mismo peso de una moneda de tamaño medio. Los pandas, en cambio, han impuesto muchos récords. Y no solo en ternura, sino en cuanto al peso de sus crías recién nacidas. Los pandas pesan aproximadamente 100 gramos al nacer. Sorprendentemente, los enormes adultos alcanzan un peso de 160 kilos. Una cosa más, probablemente hayas oído que los pandas solo se encuentran en China. E incluso en ese país, la mayoría han sido criados en cautividad. ¿Y sabes por qué? Muy sencillo. Los pandas son demasiado perezosos. Lo decimos en serio. Es tan difícil que estos animales encuentren pareja que hay que recurrir a la inseminación artificial. ¿Por qué perder el tiempo reproduciéndose cuando puedes estar tumbado masticando bambú? Mira, alguien te grabó después de un duro día de trabajo. Sí, las focas pequeñas parecen gatitos gorditos y cansados. Y a veces son igual de curiosos. Por cierto, su curiosidad no desaparece con la edad. Por ejemplo, una foca adulta puede subirse a la embarcación de un desconocido solo para averiguar qué se esconde adentro. Puede que el oso polar sea el mayor depredador terrestre que el ser humano conozca. Pero en su infancia, este animal es el epítome de la ternura. Al nacer, estas criaturas no pesan más de un kilo, pero en el futuro pueden engordar hasta 800 kilos. No hace falta decir que incluso los depredadores más poderosos no tendrían ninguna oportunidad contra este gigante. Eso es todo por hoy, amigo. Dinos en los comentarios cuál cachorro te ha sorprendido más y no olvides hacer clic en me gusta antes de irte. ¡Hasta pronto!